Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando a rol de Pokémon. Hoy os voy a explicar la ficha de Bulbasaur, cómo sacar toda la información que os doy en ella y extrapolarla a otros Pokémon. Obviamente, más adelante veremos otras fichas. Primero de todo, lo primero que encontraremos en todas las fichas es el Pokémon en cuestión y sus estadísticas al respectivo nivel, siendo el nivel 10 el máximo. Cuando evoluciona, pues cambian las estadísticas, obviamente, y como norma general serán los valores más altos. La segunda información que vamos a encontrar es el tipo que tiene el Pokémon en cuestión, donde tenemos que Bulbasaur es planta veneno y el Ibisur igual y el Venusur igual. La siguiente información que vamos a obtener es el índice de captura, donde indicará el valor que tendremos que sacar una vez lancemos una Pokéball para intentar capturarlo. Para capturar un Bulbasaur necesitaremos un 5, para el Ibisur un 6 y para el Venusur un 7. A continuación, lo que encontraremos es el género del Pokémon, bueno, más que el género, las posibilidades de que sea de género masculino o femenino. Entonces, a la hora de capturarlo, tiraríamos y depende del resultado que obtendríamos, tendríamos un género u otro. En el caso del Bulbasaur, del 1 al 5 nos saldría macho y con un 6 nos saldría hembra. La siguiente información que vamos a encontrar es los requisitos para que evolucione. El Bulbasaur para evolucionar a Ibisur necesitará alcanzar el nivel 3. Una vez esta al nivel 3 podremos, si nos apetece, evolucionarlo a Ibisur. Y para evolucionar el Ibisur a Venusur, esa condición la reúne al nivel 5. La siguiente información que obtendremos es la habilidad. Cada Pokémon tiene su propia habilidad. En este caso, Bulbasaur tiene espesura. Que hace que los ataques de tipo planta infligan 2 más de daño, pero ese sí o lo ocurrirá cuando su vida máxima esté por debajo de la mitad. Esta bonificación se computa aparte, al igual que el daño por stab o el daño de crítico. Primero se vería cuánto daño le hace un ataque y luego se le sumerían todas las bonificadores. Como el stab, el crítico y en este caso, si se cumple la condición, el más 2 de espesura. Ahora que ya hemos mirado las condiciones principales del Pokémon, vamos a ver sus movimientos. Al nivel 1 tendría placaje y gruñido, sea la etapa evolutiva que sea. Cualquier habilidad se puede usar siempre y cuando tengas ese nivel. Da igual si eres un Venusur, un Ibisur o un Bulbasur. Si pone que es al nivel 5, lo podrás usar cualquiera de las 3 etapas evolutivas. Y obviamente puedes usar los ataques de tu nivel y los de nivel inferior. Ahora vamos a mirar por encima los ataques. Y cuando haya un poco de confusión, especificaremos bien cómo funciona. El primer ataque que tenemos en la lista es Placaje. Que es de tipo normal y de categoría física. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el valor de ataque para usarlo y el de defensa para defenderse de él. Al poner dado max 4, significa que cuando pongamos un dado, el número más grande que podemos poner es 4. Huecos 1 significa que ocupará un hueco de los disponibles para poner ataques. Luego el ataque en sí tiene contacto, que para algunas habilidades es interesante tenerlo en cuenta. Y el efecto que hace es daño según el valor de dado que hayamos puesto. Si hemos puesto un 3, hará 3 de daño. Si ponemos un 1, hará 1 de daño. Si ponemos un 4, hará 4 de daño. 5 y 6 no se pueden poner. El segundo ataque que tenemos es Gruñido. Que es de categoría bonus. No hay requisito de dado, ocupa un hueco y no hace contacto. Cuando un ataque o movimiento es de categoría bonus, siempre se indicará qué condición tienes que tener para rellenar el bonus. En este caso sería el nivel del rival y le sumamos 2. Si completamos ese bonus añadiendo todos los dados que tengamos, bajará 2 puntos el ataque del rival. Recordatorio que los ataques bonus, si en un turno no puedes completarlo, lo puedes completar en el siguiente y se tendrá en cuenta el bonus que hayas reducido. El siguiente ataque que dispondremos será Drenadoras, de tipo planta y vuelve a ser categoría bonus. El bonus esta vez es el nivel del rival por 2, por lo tanto si está al nivel 4 tendremos que llegar a 8. Lo que hace es que infecta al rival, que eso ya lo vimos el otro día en el apartado de efectos de estado. Luego tenemos Letigo Cepa, que es igual que Placaje pero de tipo planta. Entonces el valor del dado sigue siendo igual y simplemente hace daño según el dado que hagamos puesto. En este caso la diferencia sería que al ser de tipo planta obtendría esta y el daño que inflige se le sumaría un más 2. Una vez llega al nivel 3, evolucione o no, aprenderá Polvo, Veneno y Somnífero. El bonus en ambos casos es igual el nivel del rival por 2 y luego le sumamos 3. Si está al nivel 5 sería 5 por 2, 10, más 3, 13. Deberíamos de llegar a 13 de bonus. Con Polvo y Veneno envenenaría al objetivo y con Somnífero dormiría al objetivo. El siguiente ataque que aprende sería derribo de tipo normal con la peculiaridad que cuando pongas un dado el número más pequeño que acepta es 3. Luego hará el daño con el doble del valor del dado. Si ponemos un 4 haría 8 de daño, el doble, pero luego se haría daño de retroceso por el valor del dado. Si ponemos un 4 harías 8 de daño, pero luego tú recibirías 4 de daño. Al nivel 5 tendríamos hoja afilada de tipo planta. Podremos poner el dado que queramos y simplemente hace daño. Te da más libertad que látigo cepa. Luego también tenemos dulce aroma de tipo bonus. En este caso el bonus será el nivel del rival más 2. Y lo que hace es que bajaría un punto la evasión. El siguiente ataque que aprende es desarrollo. De tipo bonus con la peculiaridad de que solo pondremos dados que sean pares. El 2, el 4 y el 6. El bonus en este caso sería tu nivel por 2. Haciendo que aumente tu ataque y tu ataque especial en 2 puntitos. Si hubiera sol en el clima, en ese caso serían 3. El siguiente ataque que aprende es doble filo. Que ocupa 2 huecos, podemos usar el dado que quiera y hará el daño por el valor del doble del valor del dado. Más 3, es un ataque muy parecido a derribo. Y también, como es como derribo, hará daño de retroceso por el valor del dado más 1. Si pusiéramos un 6, haría 15 de daño. El doble de 6, 12 más 3, 15 de daño. Pero luego tú recibirías 7 de daño. El 6 más 1. El siguiente ataque que tenemos es abatidoras. También de tipo bonus. El bonus en este caso es el nivel del rival más 2. Y cambia la habilidad por insomnio. Insomnio hace que el pokémon no se pueda dormir. Luego tendríamos síntesis. Que en este caso también es de tipo bonus. No hay requisito de dado específico. Y el bonus en este caso es tu vida máxima. Cuando consigues llenar tu vida máxima en los turnos que necesites, te curarás la mitad de la vida. Cada vez que uses dicho ataque, el bonus aumentará en un más 2. Si tu vida máxima es 16, cuando lo hayas completado te pedirá 18. Si lo vuelves a completar te pedirá 20. Y así hasta que termine el combate. Entonces el contador se resetará y solo volverá a ser el valor de tu vida máxima. El penúltimo ataque que aprende por nivel es tormenta floral de tipo planta físico. Y el mínimo que te expide para poderla activar es poner un 3. Este tiene una peculiaridad. Que hace daño según el valor de dado. Pero cuando tú lo usas en un turno par. Y has usado un valor de dado impar. Ganarás un más 4 al daño. Cuando es un turno par y usas un valor de dado par. Tendrás un más 3 de daño. Vamos a explicarlo bien porque hay más ataques que funcionan así. Cuando empieza un combate estamos en el turno 1. Cada vez que termina una ronda pasamos al siguiente turno. En este caso iríamos al turno 2. Iríamos avanzando de turnos cada vez que termina una ronda. Pues bien, tendríamos que tener en cuenta en qué turno estamos. Para ver qué bonificación utiliza. Si estamos en el turno 3 es un turno impar. Por lo tanto usar el 3 o el 5 nos haría hacer 4 más de daño. Cuando estamos en turno par. Si usamos un dado par. 4 o 6. Quitaríamos 3 más de daño. Por lo tanto el valor máximo de daño que se podría hacer. Sería en turno impar. Añadiendo un 5. Le sumaríamos 4 de daño. Llegaríamos a quitar 9. Y en turnos pares lo mismo. Poniendo un 6 podríamos llegar a quitar 9 con el más 3 que tenemos. Si no usamos un dado correspondiente al turno. No tendremos la bonificación. Simplemente haremos daño según el valor del dado. Y el último ataque que aprende es rayo solar. Su ataque más poderoso. Es de tipo especial. Y tiene la peculiaridad de que te pide que pongas 2 dados para combatir. Y luego aparte esos dados tienen que ser dobles. Eso quiere decir que tendrías que poner o 2 3s. O 2 5s. O 2 6s. Siempre que sean iguales. El daño que hace sería según el valor de los dados. La parejita que hayas puesto. Más 3. Si pones 2 4 sería 8 más 3 11. Si ponemos parejas más altas harían más daño. Siendo el máximo posible 15. Poniendo 2 dados de 6 más 3 15. Si hubiera clima soleado no harían falta que fueran dobles. Podríamos poner 2 dados diferentes. Y no pasaría nada. La bonificación de más 3 se mantendría. Y con esto ya estaría explicada toda la ficha de Bulbasur. Cualquier duda que tengáis al respeto. Si hay algo que no tenéis muy claro como funciona. Dejadlo en los comentarios. Y os lo explicaré. Recordad que en la descripción del vídeo. Tenéis un enlace al Excel. Donde está toda la información. Y el Discord. Para poder jugar con nosotros una partidita. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!